Bien, hoy estamos aquí para presentar el nuevo sistema de validación electrónica del bono de consulta y además estamos presentando la receta o la prescripción médica digital. Esto lo está haciendo el IPROS a través de una modalidad de sistema web y de sistema de aplicación móvil. El sistema de aplicación móvil es aquel que va a poder contar el afiliado en su celular a través de la aplicación IPROS Río Negro y además va a contar una aplicación móvil también el profesional prescribiente o tratante y va a consistir también en dos aplicaciones web que van a estar disponibles o aplicaciones fijas en computadores que van a estar disponibles en los sanatorios, ya están disponibles en algunos sanatorios y clínicas o en las organizaciones prestatarias y también en el consultorio del profesional tratante. Este sistema de validación digital tiene por objetivo brindarle al afiliado una posibilidad de menor circulación dentro del sistema. Ya no va a ser necesario ir a adquirir el bono de consulta en la forma habitual, en papel, en soporte de papel, con lo cual contribuye a lo que ha establecido la señora gobernadora en su proyecto de trabajo para el IPROS y en el discurso inicial que es la despapelización y el entorno amigable para el afiliado. Esto reduce la conglomeración, la aglomeración de personas, disminuye los circuitos administrativos, los hace más amigables y más simples y permite además que el afiliado pueda llevar un control no solo sobre sus prestaciones, sino también que pueda ubicarse, pueda validarse la identidad del usuario, la identidad del prestatario, del médico tratante y además que se pueda objetivar el sitio donde se ha realizado la prestación. Esto tiene como fundamento una aplicación móvil para aquellos que sean menores de 60 años y sin excluir a los mayores de 60 años también hay posibilidad de tenerlo, lo que simplemente es necesario para aquellos que tengan menos de 60 años poder hacerlo y se baja la aplicación móvil a través de Play Store y comienza a llenar y registrar sus datos personales y se genera lo que se llama su credencial digital. Esta credencial digital va a ser el acceso a los servicios médicos en cualquier lado donde se lo solicite. De esta manera el afiliado va a poder contar allí mismo con funcionalidades que le van a permitir conocer su plan al cual pertenece, si es titular o no es titular, si contactarse con el IPROS, realizar trámites a través de solapas y también verificar en la misma aplicación qué tipo de prestaciones al que se le ha dado.